El alcalde de Rojales, que está avisado desde primera hora, ellos, como nosotros tenemos ya un operativo, un albergue puesto en Almonadí, que está con 150 personas, dice que habilitaban uno en Rojales que pone Cruz Roja, que se están haciendo las gestiones. Se pueden quedar los accesos rodeados de edades para no poder entrar ni salir por carretera. El pueblo, según dicen los técnicos, porque yo no soy técnica, estamos trabajando con todos los técnicos de emergencia, con la UME que la estáis viendo aquí todos. Sí, va a hablar él, y os explico un poco. Esa es su visión, espérese usted. Va a ser igual, pero es que eso no se tiene para tapar los ches, eso está puesto ahí para algo. Pero ustedes son los técnicos, espérense a hablar con los técnicos, por favor. Ahora se lo explica este hombre. Vamos a mantenerle más el viejo por sabio que por técnico. Pero bueno, escúcheme, pero escúcheme, alguien tiene que dirigir, acertado equivocadamente, pero nosotros, vamos a tranquilizarnos, por favor. Yo estoy muy tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Ahora, ahora se lo explica. Entonces, puede ocurrir que nos pille el toro. Entonces, por eso hemos dicho que la persona más... ¡Gracias! ¡Te, pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Para! ¡Soy uno sin vergüenza! ¡Te cago en Dios! Si buscamos el agua buscamos el agua ¡Soy todos sin vergüenza! ¡Que no lo muestran ni sin vergüenza ni una puta mierda! ¡Pepe! 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 ¡No, que le puse a todos! ¡No, que le puse a todos! ¡Le puse a todos! ¡Carlo, para! Acaste Puedes Acaste Puedes No te toques Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pebook Pebook Good Pebook Hey ¡Gracias! 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 Ahora mismo deja dentro de la este, ahora verá. En un minuto o dos, deja dentro de la este. Ahí, entonces... ¡Gracias! 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 ¡No, me la llevo! Esto es una idea mía, ¿eh? Vamos a ver cómo lo faremos acá, el cuarto. Esto va a la escena, ¿eh? Aquí va por la tele. ¿Y tu calles? Nos fuimos arriba de la terraza. ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel, Manuel Murcia. Manuel Murcia, vecino de Herades. Bueno, esto es una cosa inédita aquí. Esto es imposible, ni lo más antiguo, esto nunca ha visto. Nunca ha visto, ni se podría ver. Lo que pasa es que nos han tapado en una carretera esa, dicen, y... Y fíjate cómo corre el agua aquí. Como si fuera... Y esto es lo más alto de la Vega Baja. Esto es imposible. Esto está cinco metros más alto que Dolores. Aquí no nos puede entrar agua en la vida, pero... Aquí se han inundado casas, pajos... Hasta para la última hora, como nunca estamos preparados, porque otros sitios como el Saladar sí que están más hondos, pero aquí nosotros siempre estamos, digamos, tranquilos porque nunca nos entra nada. Entonces, claro, y la gente ahora corriendo, pues mira, todos con yeso, con... También el Ayuntamiento va a traer a la hora de arrojarles sacos, pero... Ahora ya, pues mira, lo que pasa es que tiene que pasar. Dime tu nombre. Presen. Vecina de Heredades. Bueno, cuéntanos cómo está tu casa. Pues están todas inundadas, todas bajo el agua, y aquí... A ver lo que pasa. Prácticamente estáis aislados. Aislados, pues prácticamente sí. ¿Y el sótano qué nivel de agua tiene? Pues más de un metro, más de un metro. Claro, ahora ya con... El agua está más de un metro ya. Totalmente cubierto. Totalmente cubierto. Totalmente cubierto. Esperemos a ver lo que pasa. ¿Y este nunca lo habéis vivido aquí en edad? Nunca. Se ha metido agua a lo mejor ahí en el bajo, pero... Lo que es esto, de esta vez no. Que va. Nunca. Nunca. Ya. Ya, ya. ¿Toma? Si, si, si. Mar os pago estábilo para que vaya una cámara. ¿Mira un muñito de la mía cuando llena? Ja, ja, ja. Vamos para allá con los curvas de la mía. Vamos. ¿Date? Pá, ganado para que volvga no llegue metros. Sí, por ahí meten que fui yo Gallagarlos. Ok, sí. Qué bonita tú me qued têmme llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!